En la Casa de la Democracia Costa Ricense dio inicio de manera oficial el proceso electoral estudiantil, el cual culminará el día de las votaciones el 15 de mayo. Aproximadamente un millón de niños y jóvenes votarán en un proceso que tendrá un objetivo importante durante este año, el cual es la participación de la mujer en los puestos del gobierno estudiantil. Este año estamos dando un mensaje muy especial para tomar en cuenta lo que señala la normativa, el reglamento, que igual que a nivel nacional y todos los esfuerzos que se hacen a nivel internacional en los centros educativos también tengamos representación paritaria y alternativa de las mujeres. Entonces si en una papeleta se postula un hombre de presidente, en la vicepresidencia tiene que estar una mujer y así en toda la papeleta, igual al revés, si la vicepresidencia es de mujer, vicepresidencia es de hombre y así se sigue alternando. Y son varios los candidatos que instan a sus compañeros a participar dentro de las elecciones y realizar un cambio para el futuro. Bueno, yo soy parte de la asamblea y es muy importante porque uno los motiva a que puedan votar, a que sean parte de los partidos y que puedan... Una enseñanza para que cuando ya sean mayores y así tengan más experiencia, nos va a votar en las elecciones. Nos ayuda mucho, nos inspira mucho el apoyo de los profesores a nosotros. El Tribunal Supremo de Elecciones forma parte del proceso de apoyo al Ministerio de Educación Pública para organizar el proceso electoral estudiantil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.